¡Ah, qué estúpido! Ah, bueno, dice que saltó y se le rompió el Monster Truck, pero bueno. Este es el Monster Truck. Ah, el Monster Truck. Ah, el Monster Truck. Marcos también quiere subir, pero por suerte todavía no se dio cuenta cómo. ¡Guau! ¡Champión! Cómo que se lo rompió el espacio. ¡Ah! ¡Mu, mú, mú. ¡Caj, papi! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡Oh, vay! ¡Ah! ¡Ah, mamá! Listo por un cote Pero, que maravilla Marcos está enamorado de la puerta de tejido Dice que se cayó de culo Marcos, ¿por qué miras la cámara? ¿No te regalas tú? Para la cámara No, Marcos No, Marcos Hola, Marcos Hola, Marcos Hola, Martí Eh, Marcos Palucate, mon gran ¿Dónde vas? Por cuá Por cuá Por el video, bye-bye No, Marcos No, Marcos Dice que todavía no cortemos Porque va a saltar muy fuerte Wow Oh ¿Dónde vas? Bye-bye Bye-bye Bye-bye, mamá Okay No, I will see No, Marcos No, Marcos Gracias.